Con el alma herida, con un maestadito, que es el amor de Dios. En la mano, señoras y señores. En la mano herida, con un maestadito, que es el amor de Dios. En la mano herida, con un maestadito, que es el amor de Dios. En la mano herida, con un maestadito, que es el amor de Dios. En la mano herida, con un maestadito, que es el amor de Dios. En la mano herida, con un maestadito, que es el amor de Dios. En la mano herida, con un maestadito, que es el amor de Dios. En la mano herida, con un maestadito, que es el amor de Dios. En la mano herida, con un maestadito, que es el amor de Dios.